Me siento de estar aquí por segunda vez en Lima, así que vamos a pasarlo súper bien con un poquito de anime clásico y también con algunas cancioncitas nuevas, así que vamos a pasarlo bien, chicos. ¿Qué pasamos a ver? ¿Va compañeras de cada uno? ¿Dónde está el fanclado de Sailor Moon? Tsutsu ni kawane, o si no kia, ahora que pasan todo. ¡Uh! 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 Todo nacido fue a llorarse sin veras, y en mi sueño se lo comienzo. Los pensamientos giran en mi mente, con los circuitos de caos para. Ahora mismo quisiera verte, no me llorara esta luz de lujo. La luz de luna no me dejó a placer, quiero saber que te voy a hacer. ¿Qué dice? Luz, madre y luz, soy yo en mi corazón. Luz, de luna guía en mi amor. Te yo vine la condenación, cuando yo aún no y me pregunto. Por el sentido de mi amor, me llorando más se creó en mí. ¿Ale, en japonés, antes se lo sabe en japonés? ¿Sí? ¡No! ¿Qué dice? ¡No! 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 Justinrelated ¡No! ¡No! Plus, ¡Suscríbete al canal! Es el destino de mi amor, que yo romance este destino. Sé que el milagro será, es el milagro del amor.